Si bien, el vocalista y frontman de la banda de rock británica Queen, Freddie Mercury, aparte de tener una de las mejores voces en la historia de la música, fue muy conocido también por las legendarias y exhaustivas fiestas que organizaba, llenas de grandes mitos, exceso y desenfreno, llevadas siempre al límite. Hola a todos, yo soy Hat Frank y el día de hoy te voy a contar cómo fueron las extremas y exhaustivas fiestas de Freddie Mercury, quédate si quieres saber más sobre esto. Freddie Mercury, vocalista y frontman de la banda de rock británica Queen, organizó muchísimas fiestas a lo largo de su vida, pero si bien, hubo dos que traspasaron los límites. Llegamos al 31 de octubre del año de 1978 y por la salida de su nuevo álbum. Jazz, Freddie organizó una gran fiesta en el Hotel Fairmont de Nueva Orleans, la cual rebasó el precio de 200 mil libras de ese entonces. Una libra esterlina de 1978 equivale a 5.01 libras esterlinas del 2020. En ella se podía encontrar comida de la más alta calidad, ostras, langostas y el mejor caviar del mundo, acompañado de cientos de botellas de champán. A sus fiestas asistían varios artistas, actores, periodistas y amigos muy cercanos de Freddie Mercury, tales como Brian May, Roger Taylor, John Deacon, David Bowie, Elton John, Mick Jagger, Kate Richards, Rene Iyogu, Brad Stewart, Fred Aiklant y muchísimos más. Si Freddie te quería en su fiesta, iba a ser hasta lo imposible para que asistieras, no importaba en qué parte del mundo estuvieras o qué hicieras. Él tenía un avión privado para recoger a sus amigos y llevarlos directamente a la celebración. Y hasta el mismo Elton John comentaba que terminaba exhausto al salir de las fiestas de Freddie. Era más fiestero que yo y en verdad quieres desistir algo. Comentó en alguna ocasión. Los invitados eran recibidos por enanos hermafroditas con bandejas de plata atadas en la cabeza llenas de rayas de cocaína lista para ser ingerida, traída específicamente desde Colombia y Bolivia. El mismo Freddie había comprobado su calidad y tras su aprobación, este pasó a ser su cóctel de bienvenida. Y tras cruzar la recepción, cada salón de baile había sido decorado para parecer una jungla laberíntica. En ellos se podían encontrar magos, contorsionistas, dragafuegos, drag queens y strippers transexuales. Todo a petición del cantante. De acuerdo a Bob Gibson, publicista radicado de Los Ángeles, que estuvo ayudando a Mercury a organizar las festividades, Freddie decidió que quería traer un montón de gente de la calle para alegrar la cosa. Se me instruyó a encontrar personas excéntricas que le dicen un poco de color a la velada. Quiero hacer una fiesta. Ok, ¿a quién quieres invitar? Quiero que te invites a muchas personas al azar. Y sus cumpleaños tampoco podían quedarse atrás, ya que para su cumpleaños número 39, el 5 de septiembre de 1984, se celebró en uno de los clubes más prestigiosos de Berlín, lugar donde se grabó el video oficial de su sencillo solista, Living on My Own. En aquella fiesta, por encima de las cabezas colgaban jaulas de bambú donde bailarines desnudos se contorsionaban, mientras que en el suelo había bañeras enormes llenas de hígado crudo con modelos de ambos sexos luchando entre ellos desnudos. También había mujeres de 150 kilos capaces de fumar a través de diferentes orificios corporales. Podían encontrarse a la vez magos, contorsionistas, bailarines exóticas, un hombre que le arrancaba la cabeza a los pollos vivos con los dientes, tragafuegos, drag queens, strippers transexuales y una mujer que por 100 mil dólares aceptaba decapitarse a sí misma con una motosierra. Sin mencionar que también había sexos servidores de ambos sexos debajo de las mesas que ofrecían cualquier tipo de servicio oral por toda la noche y un pastel de dos metros. Los camareros y camareras, los cuales también fueron seleccionados por Freddy, iban completamente desnudos y solicitaban que no les dejasen las propinas sobre las bandejas, sino que las insertaran en alguna cavidad corporal. Muchas fontes aseguran que las fiestas duraban hasta un fin de semana entero y otras que dicen haber apartado su lugar en el infierno tras haber asistido a estas fiestas. Claramente nada parecido a lo que vimos en la película Bohemian Rhapsody. Agradezco demasiado el apoyo que le han dado al canal y a los últimos videos, en especial al video de la pedalera que si no lo has visto, te lo dejo aquí para que vayas a verlo, ya que gracias a ese apoyo superamos las 500 vistas en tan solo un mes y de igual modo los invito a ver los demás videos. Bueno, y esto ha sido todo por el video de hoy, comentan ahí abajo que les pareció y que más les gustaría ver en el canal. No olviden darle like, suscribirse y compartir el video para que más personas puedan verlo. Ya saben que sí, yo soy Hat Frank y nos vemos hasta la próxima. Bye.